Música Los 14º Premios Cofrades Ciudad de Marbella reconocerán el próximo día 7 de abril a las 7 horas en el Palacio de Ferias y Congresos Adolfo Suárez a una veintena de instituciones y personalidades de distintos ámbitos en un evento que regresa tras dos años de ausencia a causa de la pandemia La cita organizada por COPE Marbella con el apoyo del Ayuntamiento ha sido presentada hoy por el director de la emisora José Antonio Gómez el concejal de seguridad José Eduardo Díaz y la coordinadora de fiestas Yolanda Marín El edil ha subrayado que esta gala es uno de los eventos más importantes relacionados con la Semana Santa que se celebran en el municipio al tiempo que ha afirmado que esta edición será una de las más revelantes de todas las que se han organizado hasta el momento Buenos días, gracias por acompañarnos a todos los medios de comunicación que queréis estar hoy con nosotros en un día importante un día importante para la ciudad, un día importante para los que amamos la Semana Santa y un día importante también porque queremos aprovechar para reconocer el trabajo y la labor no solamente de un medio de comunicación que en este caso compañero vuestro que organiza uno de los eventos más importantes relacionados con la Semana Santa que se organizan en Marbella y que se viene organizando desde hace muchos años sino también en la trayectoria de José Antonio que ha sido el gran promotor y el impulsor de este proyecto que para nosotros como ciudad y para mí especialmente como cofrade pues es un honor poder estar aquí hoy con él colaborar con él, aportar lo que tenemos como ayuntamiento para que pueda ser una realidad y sobre todo tener la oportunidad que un día tan señalado como es el próximo jueves pues podamos en familia, porque la gran familia cofrade de Marbella es muy grande en el Palacio de Congreso poder compartir el reconocimiento a tantas personas que han hecho y que suponen tanto para nuestra Semana Santa y para nuestra imagen de la ciudad y por eso yo creo también que es importante, aunque lo repita, el que pueda presidir todos nuestros actos pues un cartel tan significativo como el que tenemos el poder tener la oportunidad de presentarlo con un recorrido y que se entere pues todos los aficionados a la Semana Santa o a la ciudad y que quieran estar con nosotros aparte del como ayuntamiento de lo que os estaba comentando, del orgullo que nos supone también es bueno o queremos deciros que tanto la delegación de fiestas como el Palacio de Congreso se han volcado con esta idea desde nuestra alcaldesa, que ha sido la que ha ido impulsando en cada momento que cada delegación haga lo que tenga que hacer para que sea una realidad y yo creo que podemos decir con orgullo que va a ser una de las ediciones más importantes que ha tenido por mi parte nada más, invitar a todos los que nos vean a que vayan este próximo jueves y yo creo que hoy el protagonista, por méritos propios, José Antonio, que nos va a contar pues bueno, quiénes son los premiados y en qué va a consistir esta maravillosa gala muchas gracias Gómez, por su parte, ha agradecido el apoyo mostrado por el consistorio y ha puesto el acento en el lema, este año será, volvemos porque hace dos años tuvimos que dejar los premios y los trofeos guardados en un cajón que ahora rescatamos con mucha ilusión asimismo, ha incidido en que con esta iniciativa queremos seguir fomentando la celebración de la Semana Santa tanto en Marbella como en toda Andalucía otorgando reconocimiento a los hermanos de las distintas cofradías compositores, imagineros, periodistas y distintas personalidades que con su labor callada y constante han contribuido a mejorar las salidas procesionales Bueno, pues muchas gracias, buenos días a todos muchas gracias José Eduardo Díaz por las palabras muchas gracias al Ayuntamiento de Marbella por el apoyo de verdad importante organizar una historia como esta no es nada fácil yo muchas veces a los hermanos mayores de las cofradías digo hacer esto es casi peor o más difícil que poner una procesión en la calle es realmente muy complicado un trabajo durísimo que llevamos tres meses y sobre todo hay un lema que este año quiero dejar sobre la mesa que es volvemos dos años en este ya tres sin semana dos años sin Semana Santa estos premios cofrades que tendrían que haberse otorgado en el año 2020 lo tuvimos que cancelar a falta de una semana del evento como todos sabéis por culpa de la pandemia y se tuvieron que quedar guardados los trofeos la ilusión y las ganas de hacer obviamente no siempre se puede rescatar todos los mismos personajes toda la misma historia que estaba en el 2020 pero en un alto porcentaje lo hemos conseguido por tanto es un evento de mucha envergadura yo puedo decir y me llaman gente de otros lugares de Andalucía Sevilla, Granada o Málaga comentándome que bueno, ojalá en estas ciudades pudiera haber un evento de esta magnitud de unos premios cofrades como son estos en una décima catorce edición que podría ser la decimosexta perfectamente pero la décimo catorce sin más preámbulos voy a nombrar a los premiados de este año Nazareno del Año de Honor Pepe Domingo Castaño que además Pepe Domingo Castaño cumple su gran ilusión de venir a Marbella porque él tiene casa en Marbella desde hace algún tiempo Mantilla del Año de Honor también para otra persona que está muy vinculada con esta ciudad que es Carmen Lomana Nazareno del Año Antonio Espada Hermandad de la Columna Mantilla del Año Antonia María Otal esta mujer es mantilla todos los días o sea que si alguien se merece ser mantilla del año indiscutiblemente es Antonia María Otal Premio cofrado del turismo para una persona y un lugar y una entidad que realmente apoya la Semana Santa en todos sus conceptos que es el Hotel San Cristóbal y Cristóbal Parra si hay un lugar de referencia a lo largo de muchos años por donde han pasado saeteros cofradías etcétera de todos los eventos de Semana Santa el Hotel San Cristóbal es uno de ellos Premio cofrade de la pintura en esto también hay que decir que tanto el cartel de la Semana Santa de Morbella de este año como este maravilloso cartel que estaba guardado hace dos años obra del malagueño Rafael Molina transmite en el cartel uno de los lugares una de las estampas más bella de nuestra Semana Santa que es la calle Lobatas y ese momento de paso del Cristo a la columna con la saetera cantando justo en el balcón de Pablo Raez una casa que para mí tiene un significado especial puesto que tuve la suerte de nacer en ella pero la calle Lobatas en sí y lo que ha plasmado con la Virgen Blanca el Cristo a la columna y él le llama pues si se puede observar es un cuadro con luz con mucha luz creo que Rafael Molina ha hecho un gran trabajo tanto en este cartel como en el de la Semana Santa de Morbella del Cristo del Amor nos vamos a un premio de distinción caballero cofrade para Carlos Díaz Ballesta que es nuestro pregonero de este año premio cofrade de las letras y comunicación a Inocencio Arias Chencho Arias enamorado de Marbella que por cierto el día 6 presentará aquí su libro mi querida España en un acto en el trocadero premio cofrade de la música para otra persona que tiene también una vinculación con Marbella especial el gran maestro Luis Cobos fue el primero que estrenó y digamos dio un concierto junto a Campuzano y Quimera en la cantera de Nahueles por tanto el regreso de Luis Cobos era muy especial o es muy especial premio cofrade del arte para José Manuel Soto gran cantante y desde luego cada vez que se le ha llamado a Marbella para galas benéficas del cáncer de cualquier otro evento ahí ha estado Cáritas José Manuel Soto ha venido en muchas ocasiones premio cofrade del flamenco para alguien que está ahora con un empuje tremendo Rancapinos Chico premio cofrade de la copla Joana Jiménez premio cofrade saetero del año para una persona de Marbella es de Cáceres pero lleva más de 20 años aquí en Marbella que nos ha demostrado en los últimos dos años que realmente tiene un desgarro flamenco y de saeta sobre todo increíble Carlos Brías premio mazo mayordomo de honor para Francisco Barrocal Madueño de la hermandad o cofradía de la columna premio cofrade hombre de trono del año recae en la cofradía del Calvario pero no vamos a decir su nombre por un tema especial premio Semana Santa del año cada año Marbella le abraza una Semana Santa de otra ciudad y en este caso es la Semana Santa de Sevilla siendo de Sevilla el premio cofrade a la cofradía andaluza del año recae en la hermandad de la esperanza de Triana premio cofrade de la cultura a un grupo musical que realmente estamos ilusionados que venga ellos también pues que es el es el coro de la viña de Cádiz un coro que junto al premio de la mejor banda filarmónica ciudad de Conil hacen un conjunto realmente espectacular en sus interpretaciones y marchas procesionales que es a su vez cantada por el coro premio cofrade de la historia aquí entramos en un momento también especial porque es a la memoria de Rogelio Vigil de Quiñones y héroes de Valer los últimos de Filipina Rogelio Vigil de Quiñones que nació aquí en Marbella justo cerca de la Plaza de los Naranjos en la calle nueva por primera vez se va a reunir más de 10 12 familiares nietos algún bisnieto en torno a esta mención y además con un un momento crucial que es el estreno de la marcha destacamento de Valer la marcha que estará interpretada por la banda de música de Conil y cantada por el coro de Cádiz esta marcha compuesta por otro marvellero mi buen amigo importante pieza en los premios cofrades Paco Ruiz y su también compañero de música el director de la sinfónica de Algeciras Juan Carlos Ocaña esta esta marcha dedicada a los héroes de Filipina nunca podía ser mejor que hubiese sido compuesta por una persona de Marbella por tanto es un momento especial y luego tenemos premios cofrades conmemorativos porque estaba pendiente el premio centenario a la creación de la legión estarán los máximos responsables de ronda para recoger este premio el premio conmemorativo al quinto centenario y primera vuelta al mundo del Cano y Magallanes también estará en la comandancia de Marina el premio conmemorativo al centenario de la sociedad recreativa casino de Marbella 100 años del casino también era importante ofrecer un premio conmemorativo y estos son los premios ya como artistas invitados aparte de los mencionados pues estará Lola Reina para hacer un guiño a Sevilla el maestro Pedro Gordillo siempre incombustible nuestro Pedro Gordillo que estará con el piano acompañando a distintos artistas la chica Nayala Narciso que ha preparado un tema de la película los últimos de Filipina y la escuela de danza Alba Donoso que ha preparado también algo especial para el maestro Luis Cobos por tanto esta es la edición quiero decir también que gracias al excelentísimo Ayuntamiento de Marbella Diputación de Málaga y otros patrocinadores que voy a decir como el Fuerte de Nahueles el Asadol Guadalmina Villa Padierna Nova Ventana Trocadero Restaurante El Balcón de la Virgen Viajes Tardión Casa Sola Muebles Gilmar Bitma La Juanita Hoteles Senator Opel Autopremier Grafisol Hotel Sultán Monarque Hoteles Zip Marbella y Hotel San Cristóbal Son parte de los patrocinadores sin los cuales no podríamos llevar adelante un evento de esta característica y que seguramente pues es un directo haremos todo lo posible porque salga perfecto pero desde luego la ilusión de volver a un evento de estas características como digo es inmensa en la cadena COPE nosotros no porque sea no es cuestión de COPE aquí ante todo prima hacer este evento para la ciudad de Marbella para la cofradía para impulsar a nuestra ciudad en un un acontecimiento que podamos estar orgulloso de él y por tanto como digo toda la ilusión el trabajo está ahí las invitaciones las pueden retirar en COPE Marbella hasta el jueves día 7 que es cuando tiene lugar el evento a partir de las 19 horas y ayer tuvo la primera semifinal del 31 concurso de la SAETA en el Peña Blanca Flamenca Sierra Blanca en Marbella donde se cantaron 7 saeteros en la que se dividió el concurso en dos partes y cada uno cantó dos saetas antes de empezar y para comenzar el camino como ha de ser alegre y contento vamos a darle a ese jurado el primer aplauso de la noche y vamos ya con el primer concursante de la noche que tendrá que hacer ejecutar dos saetas los estilos que le elija él igual que todos los demás pues esto casi será habrá una primera fase digamos donde cada uno interpretará una saeta y a continuación una vez acabe el último se retoma el ciclo para hacer la segunda saeta y por orden establecido según un sorteo ante el presidente y el secretario en primer lugar vamos a escuchar una voz de mujer Araceli González Sánchez para todos ustedes un fuerte aplauso ay 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 Y ahí, miralo, miralo, dulce y sereno. Ay, 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 al mejor de hoy. Oh, 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 nació el que los hombres le dieron. al que no sombre el 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 martirio de calofrio ay 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 martirio ay 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 escalofrio ay 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 Jesús cautivó según la fase que rige el concurso cada participante como hemos dicho antes deberá interpretar dos saetas de su libre elección ya saben que las saetas fundamentalmente se cantan por martinetes, por seguidillas por tonal, luego hay otros otras especialidades, aquí en Málaga se llama saeta malagueña, en Milena se cantan otros estilos, pero en definitiva la base y sobre esa base ellos elegirán, ya les digo, una saeta en cada una de sus actuaciones los premios son los siguientes 1200 euros plaques y diplomas para el primero 800 euros plaques y diplomas para el segundo 600 euros plaques y diplomas para el tercero y 400 euros plaques y diplomas para el cuarto hay asimismo un premio de 200 euros placa y diplomas para el cantador local no clasificado en esa línea esta base es importante por cuanto se avisa que el que obtenga o la que obtenga el primer premio se tiene que comprometer a cantarse a estas en las sagradas imágenes que se procesionen el lunes santo en la semana santa de Marbella y decir que al final después de que mañana se cede la segunda preliminar será el día 5 de abril a las 9 de la noche en la ermita del santo cristo en la plaza del santo cristo de aquí en Leganitos en Marbella y vamos con el segundo concursante Manuel Cueva González un fuerte aplauso para él ¡Gracias! 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 Ay, y qué dolor, y qué dolor más grande no pasaría. Ay, y qué dolor, y qué dolor, y qué dolor, y qué dolor. Y dolorosa, llenete, llenete el presente día. Que va pisando. Oh, 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 oh. y 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 las dueñas de esta hermosa terraza se la comenta nos un poquito más sobre terral club hace cuánto está abierto hola buenos días encantada de de estar aquí con vosotros mira terral lo abrimos en noviembre eh surgió como un efectivamente como un club aquí toda la gente que viene eh eh beneficiarse de todas las ventajas que ofrecemos pues tenemos a su disposición un papel de suscripción de socio que no cuesta nada simplemente informamos con newsletter de los eventos que hagamos de todas las ventajas promociones y todo y es un sitio pues que eh abrimos para la gente de marbella para que lo disfrutaran tanto empresarios profesionales como cualquier persona que quiera vivir con la familia damos comidas y como te digo también solemos hacer eventos hemos hecho ya alguna que otra bueno hice la presentación de un hicimos la presentación de un libro de un magistrado Miguel Pascual y año que fue arrancamos con ese evento luego ha habido varios conciertos uno de soy la playa de un grupo de estepona otro de tulsa miren mireza que es una chica que nos deleito aquí a todos con su voz y bueno y seguiremos haciendo cositas eh se puede venir a tomar una copa disfrutar de los eventos y a estar aquí en familia o con amigos y a pasar un buen rato que es de lo que se trata y para aquel público que esté interesado en hacerse socio y participar en los eventos también donde pueden encontrar la información tenemos eh la página bueno en la en el papel viene todo ahora te daré tenemos la página terralclub.es ahí pueden encontrar todo también en redes nos pueden seguir y eh los teléfonos y todo vienen en la página web viene todas las direcciones y en las en las redes también así que y hoy justo nos encontramos con marpoética terralclub que hace hoy en marpoética pues mira nosotros tenemos la suerte primero un agradecimiento total a carmen díaz por contar con nosotros que es la promotora y el alma de este festival tan maravilloso que está inundando de poesía esta ciudad y bueno pues eh nos propuso participar eh ofrecer este espacio para uno de los eventos y felices de colaborar y esperemos que siga para muchísimo tiempo eh este esta colaboración y eh concretamente hoy hay un recital de dos magníficos poetas un sevillano Antonio eh Antonio Rivero eh Antonio Rivero y Beatriz Ross Malagueña y van a hacer un recital de poesía aquí magnífico que nos va a nos va a seducir a todos seguro Antonio tiene es ya un es un veterano tiene ya más de diez libros publicados y Beatriz es una poeta joven que nos va a dar muchísimas alegrías así que hoy tendremos el placer de escucharlos a los dos o sea un placer además de ser un club podemos eh compartir con la familia con los amigos con el con los compañeros del trabajo y por qué no disfrutar de una tarde de eventos y tomarse algo aquí en Terra en Terra el club así que nos vemos pronto y ya sabéis dónde tenéis que pasar las tardes gracias y nos encontramos nada más y nada menos como antes nos había mencionado Celia que nos íbamos a encontrar con una de las invitadas en este caso nos encontramos con Beatriz Ross bienvenida muchas gracias coméntanos Beatriz qué vas a hacer el día de hoy bueno hoy voy a leer eh de un libro que tengo publicado que se llama Amater unos tres poemas y después una selección de poemas inéditos y en qué te inspiraste para esos poemas coméntanos un poquito bueno la primera parte eh es básicamente una historia de amor y la segunda parte es sobre todo en la infancia pues muchas gracias ahora nos deleitaremos con tu con tu participación gracias si de llevar la poesía donde has estado durante desde siempre ¿no? que es en los bares y en las tertulias de los bares y con una copa de vino ¿no? eh esto forma parte ya de los fijos digamos del festival mar poética que es verdad que bueno en el último año no lo pudimos hacer porque con las eh restricciones de de la pandemia no podíamos no pudimos hacerlo en la última edición la del año pasado pero este año que ya parece que estamos en una situación normal pues volvemos a los maridajes poéticos que iniciamos hoy precisamente aquí en el teoral en este sitio que es espectacular ¿no? porque tiene unas vistas además hoy ha amanecido por fin con luz y vemos la montaña de Marbella el mar y creo que es un sitio delicioso para escuchar poesía y tomarse una copa de vino eh antes de de la comida ¿no? eh continuaremos el domingo en la polaca y la semana que viene será en otro clásico de mar poética que es en el mercado central en mediodía champán y ostras así que bueno yo espero que venga la gente que lo disfrutemos mucho y bueno nos invite sobre todo a a leer buenas tardes buenos días buenas tardes ya casi es un placer teneros aquí a todos y un honor estar eh tener esta pues la posibilidad de colaborar de colaborar con la mar poética este maravilloso festival que de la mano de nuestra querida Carmen Díaz inunda eh la ciudad de Marbella de belleza y de poesía y eh para nosotros por primera vez entrar en este circuito en la de colaboración con este festival pues es un maravilloso honor que lo agradezco mucho Carmen y esperemos que que dure y que siga que seguro que sí porque con tanto cariño como pone Carmen en esto no habrá quien la pare nunca menos al festival eh tengo hoy el honor también de tener en esta casa a dos eh dos poetas eh andaluzes bueno Antonio Antonio Rivero Taravillo que es ya eh más veterano eh tiene más de diez libros publicados bueno primero es merillense pero ha jugado en Sevilla y eh además de colaborar en un máster de poesía en la Universidad de Sevilla es traductor escritor poeta y eh un honor tener que estar aquí a todos muchísimas gracias por venir y por participar en este en este maravilloso festival y Beatriz Roth que va jovencita pero que nos va a dar muchas alegrías porque probablemente decidió hace unos años el premio Manuel Alcántara por su poema El principio de la humanidad y eh pues eso que es una suerte un honor y muchísimas gracias por estar aquí en esta casa gracias A la delegación de cultura de ayuntamiento de Marbella y Carmen la hospitalidad se siente y se se agradece y a todos ustedes para esta hora tan tan rara atípica en un recital de poesía y que por lo que a mí corresponde pues voy a tratar de que tenga que ver con el vino y con estos momentos de compartir eh la conversación la la alegría todo lo que un maridaje precisamente es el título de la actividad puede promover en mi caso leeré poemas que tienen que ver con el vino pero empezaré con alguno con la cerveza y terminaré con el whisky en una gradación creo que lógica si si todo va bien acabaremos yo rindando con agua el primer poema se titula pequeña saga en verso tras asistir a una conferencia sobre poesía escáldica escandinava oscamente me sentado a cenar solo taciturno y he pedido porque si salmón noruego y cerveza danesa Islandia queda muy cerca de esta mesa esta noche mi tristeza es como esa isla sin árboles hoy como su invierno o su noche mi alma me miran de otras mesas comensales extrañados de que estampo unos signos en un papel que saben no es la cuenta ni recibo de tarjeta de crédito soy un bárbaro aquí hablo en poesía la lengua muerte que ya nadie entiende este este primero se titula rito de iniciación en la cámara lavada en la cámara lavada y la embriagadora fuerza que da el viril cariño de abrazarnos donde ayer mismo hubiéramos podido tumbarnos a sonoros puñetazos en la cámara lavada he traído más de los que tendré tiempo de leer entonces voy a seleccionar algunos y veo gracias de no estar fuera porque vi que antes se volaron bastantes folios con el viento este es un soneto muy antiguo que escribí cuando empezaba a hacer poesía y va de la grima y no tiene título